Bienvenidos Daniela, Saúl y Zahí a esta entrevista. Vamos a dar inicio a la misma. Tiene una duración aproximada de 20 minutos. Les pedimos que por favor nos pongan mucha atención para las instrucciones. Las damos al inicio de la entrevista. Cada uno de los entrevistadores que están en este panel, la maestra Fátima Pichardo, el licenciado Víctor Hugo Sintora, su servidora Karina Vaquera, somos quienes les vamos a hacer una pregunta a cada uno a ustedes. La misma pregunta para los tres. Nos tienen que dar respuesta conforme nosotros les vamos diciendo quién contesta primero, quién contesta después. Algo que también es muy importante es que consideren que tienen solamente máximo dos minutos para responder. Si ustedes se pasan de esos dos minutos, nosotros vamos a tener que interrumpirles y decirles que ya se agotó su tiempo. Por lo que les pedimos que ustedes consideren de manera importante su tiempo y lo que nos van a responder a cada una de las preguntas que les haremos. La primera pregunta es que nos compartan una experiencia, nos relaten una situación en la que ustedes hayan tenido que compartir, que convivir con alguien que estuviera con, digamos, que una forma diferente de pensar a ustedes, que tuviera opiniones contrarias a ustedes, pero que ustedes tendrían que sacar adelante un trabajo con esa persona. ¿Cómo le hicieron para llevar a cabo ese trabajo colaborativo? ¿Cómo lograron concluir con ese objetivo que ustedes tenían? Hablamos de un grupo de personas o una persona que no pensara igual que ustedes. ¿Cómo le hicieron en esa situación? Puede ser del ámbito laboral, del ámbito académico, del ámbito personal, siempre y cuando nos relaten la experiencia, las acciones que ustedes tomaron para poder llevar a cabo ese trabajo colaborativo con esta persona o grupo de personas. Daniela, la escuchamos hasta por dos minutos. Le agradezco. Buenas tardes a todos. Varias veces me ha tocado estar en esa situación. Es un poquito difícil y la vez de la manera en la que lo he abordado es tratando de mediar. Es decir, pues a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que mis compañeros de trabajo están proponiendo, pero ellos tampoco están de acuerdo con lo que yo propongo. Entonces, se trata de llegar a una media. ¿Para qué? Para que podamos colaborar, unir las ideas y a lo mejor sacar lo mejor de cada proyecto, de cada idea, para poder continuar y sacar adelante el trabajo. En el ámbito académico me pasó cuando hice un ensayo acerca de violencia de género. Mis compañeras pensaban que violencia de género únicamente era hacia las mujeres, pero realmente estábamos hablando de que tanto hombres como mujeres sufren ese tipo de violencia, ya sea en lo laboral, en lo personal. Entonces, tratamos de mediar. Y sí, probablemente es más factible, la mujer es más vulnerable, pero ambos lo sufren. Entonces, tratamos de mediar, aportamos ideas y llegamos a un acuerdo para que no fuera ni el punto de vista de ellas, ni mi punto de vista, sino fuera algo colaborativo, influyente y pudiéramos sacar adelante lo que era el ensayo. Daniela, ¿qué acciones tomó? ¿Qué hizo en ese caso que nos está planteando? En este caso, pues los dos, digamos que cada uno tenía ya un proyecto elaborado, por así decirlo, y de este modo rescatamos lo mejor de cada proyecto. En mi caso, pues sí tuve que renunciar a algunas de mis ideas para poder compaginar con las de mis compañeras. Además de esto... Bueno, a ver, ¿qué más nos quiere comentar? Era todo, gracias. Gracias a ti. Lo escuchamos, Saúl. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, por lo que alcancé a escuchar, porque hay como intermitencia en el Internet, invariablemente que el trabajo en equipo... En alguna ocasión nos atrasamos en un proceso electoral sobre la participación ciudadana y todas las actividades que se tenían que realizar, de manera tal que hicimos colaborar a tanto al vocal de organización como al vocal ejecutivo con su personal para poder sacar adelante todos los temas de participación ciudadana y así logramos cumplir con la meta. Es cuanto. Pero la pregunta es que usted nos dijera cómo logró que personas distintas a usted lograran hacer ese trabajo colaborativo con usted. Le queda un minuto. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como usted sabe, luego siempre hay divisionismo en las partes de las áreas de tanto vocalidad de organización como ejecutiva y de repente, pues, hay que convencerlos para que, este... de las actividades y, bueno, pues, la idea que se trata es cumplir con el trabajo en equipo, cumplir con la normatividad y, desde luego, que es... logramos que estas personas lograran acompañarnos en el trabajo colaborativo. A pesar de que había renuencia en ello, ¿eh? Gracias. Isai, le escuchamos. Su micrófono, Isai. Regresemos. De acuerdo. Su micrófono. Si le quita... Lo que pasa es que no lo escuchamos. Si le quita el mute. Si le da ahí en el... Ahí está. ¿Ya me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Adelante. Bueno, siempre en todos los trabajos existen diferentes posicionamientos. Para el caso de asuntos electorales en los que he participado, cuando se da posicionamientos diferentes, lo primero es llegar a un diálogo, a un punto intermedio, mediante discutiendo las propuestas que yo tengo con las propuestas que tiene cualquiera de mis compañeros, ¿verdad? Para tomar la mejor opción, enriquecer la actividad o el proyecto, ¿sí? Logrando no que sea mejor mi proyecto, ni que sea mejor el del compañero o la compañera, sino que sea un beneficio del objetivo que uno quiera lograr con el proyecto que uno va a realizar, ¿verdad? En diferentes actividades. Caso específico, cuando trabajé en vocalía de organización, había puntos de diferencia en algunas formas de trabajar el asunto con la vocalía ejecutiva, pero llegábamos a buenos acuerdos sobre cómo ejecutar la forma de organizar las sesiones, la forma de organizar los recorridos de campaña y así. También lo he experimentado en asociaciones civiles, porque he participado en asociaciones civiles, me toca dialogar con representantes del gobierno municipal, y también cuando hay conflictos y tenemos diferentes posturas de resolución, tenemos que llegar a un diálogo. Siempre he considerado que el diálogo, y un diálogo en donde uno esté dispuesto a lograr un punto en común, no en beneficio de uno ni de la otra parte, sino en beneficio de la acción que uno va a realizar. Esa es la forma en la que manejo los asuntos cuando son reuniones o son trabajos con personas que tienen pensamientos o posturas organizativas diferentes. Gracias, Isai. Le cedo el uso de la palabra a la maestra Fátima Pichardo. Adelante, maestra. Gracias, consejera. Continuaré con la misma dinámica. Formularé una pregunta para los tres. Les pido, por favor, no exceder su respuesta en el tiempo de dos minutos. La pregunta es, cuéntenos acerca de alguna situación complicada en la que ustedes hayan convencido de manera personal a alguien de difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante. ¿Qué herramientas utilizó y cuál fue el resultado? Esta ocasión iniciaríamos, por favor, con Alejandro. Conmigo, Isai y Alejandro Samanolonzo. Sí, gracias. Un caso concreto, cuando las personas son, digamos, tienes que convencerlas de un punto en concreto, una acción en particular. Tengo diferentes experiencias, les voy a contar ahorita, en asuntos de asociaciones civiles. Participo en asociaciones civiles, he tenido más puntos diferenciados, ¿sí? Entonces, lo que hago es, después del diálogo, la estrategia de que uno tiene la mejor propuesta o la propuesta más acorde, es mostrándole toda tu metodología, mostrándole todo tu esquema operacional, diciéndole cuáles son las bondades y los beneficios de que uno, la propuesta que uno tiene es la más conveniente, la más convincente y la que puede dar mejores resultados. Lo hice cuando planeamos proyectos de gestión de obra para mercados municipales. Planteo cómo es la propuesta, cuál puede ser más funcional. Y, en la mayoría de los casos, la propuesta que defiendo es la que es más funcional para operar una obra de rehabilitación de mercados. Es lo que, no sé si es suficiente o más específico. ¿Cuál fue el resultado, Isai? ¿Cuál fue el resultado? El resultado que hubo una mayor apertura con la propuesta que yo proponía sobre modernización de obra en el mercado, daba mayor cavidad, mayor oportunidad, mayor organización de los comercios que la que proponía la otra persona. Es decir, el resultado es obtener mayores beneficios. Muchas gracias, Isai. Continuamos, por favor, con Saúl. Sí, Saúl, la pregunta no la escuché por completo. Perdón. Con gusto. Bueno, cuéntenos acerca de alguna situación complicada en la que usted haya convencido a alguien de un difícil trato para que hiciera algo que usted consideraba importante. ¿Qué herramientas utilizó y cuál fue el resultado? Sí, muchas gracias. Bueno, en los procesos electrónicos siempre hay inconvenientes para poder llegar. Se perdió su audio. Yo le pediría que apagara su cámara a ver si así lo escuchamos. Si nos pueden apoyar y continuaríamos con Daniela y después regresaríamos con Saúl a preguntarle. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues en mi caso ocurrió en la universidad cuando estaba haciendo mi servicio social en la unidad de radio y televisión. Entonces, todos los estudiantes hacíamos programas de radio grabados en frío para poder, de algún modo, tener el control. Es decir, tú ya pones un programa que ya tienes grabado y editado sin ningún error. Entonces, me fue muy difícil convencerle que me dejaran entrar con un programa en vivo al aire para que la audiencia me pudiera escuchar. En ese entonces, mi jefe inmediato me decía que pues no, porque realmente había gran probabilidad de cometer errores. Entonces, pues la estación iba a quedar mal. Entonces, en ese momento, pues yo traté de persuadirlo y convencerlo, mostrándole probables resultados para que me dejara ir en vivo con un programa. Y afortunadamente, después de mucho insistir y de mostrarle mi trabajo y lo que podía llegar a hacer, lo pude convencer. Me dejó ir en vivo y obtuvimos muy buenos resultados con bastante audiencia. Entonces, yo creo que fue un gran logro a través de la persuasión en el que, pues como estudiante, me dejara ir con un programa en vivo en ese entonces donde todo tenía que ser en frío y grabado. Ahorita, pues la verdad es que ya la mayoría de los chicos lo hacen en vivo y eso está súper padre. Pero cuando yo estaba estudiando en la universidad, que fue hace como 15 años, más o menos. Entonces, pues era un poquito complicado que te dieran la oportunidad de ir en vivo siendo estudiante. Y fue un gran logro. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue bueno porque hubo mucha audiencia, hubo muy pocos errores. Obviamente, de repente, si te trabas o se te va el internet o cosas así, porque era en línea. Pero realmente fue bueno y hubo un buen resultado porque hubo mucha interacción con el público. Muchas gracias, Daniela. Ahora sí, Saúl, si nos escuchas. Sí, claro, fuerte y claro. Ya te escuchamos bien. Adelante. Muchas gracias. Mire, hubo varias anécdotas, pero principalmente en ocasión, ya al momento de recibir los votos en el consejo distrital, en un camión, una CAE, pues venía como dando un paquete electoral. De tal manera que los representantes de partido y funcionarios que acompañaban ya no dejaron llegar el vehículo, el transporte al consejo distrital. De tal manera que tuve que ir a una zona que se llama El Calvario para poder convencer a los representantes, a los funcionarios que entregaran el paquete para, pues, terminar de realizar el cómputo del día, bueno, el cómputo ese día de la jornada. Y el resultado fue que, pues, porque los representantes querían que se hiciera una denuncia penal en contra de la CAE y, pues, logramos que se entregara el paquete y no hubo denuncia. Y, pues, logramos convencer a las personas de que, pues, era lo más sano. Estaban todos presentes, no había delito que perseguir. ¿Es cuánto? Gracias, Saúl. De mi parte es todo, consejera. Muchas gracias. Gracias, maestra Fátima. Hemos ya preguntado los tres. No, falta Víctor. Adelante, Víctor. Esto es tu turno. Gracias, consejera. Daniela, Isaí, Saúl, buenas tardes. Voy a formular una misma pregunta para los tres. Ya conocen la integración como debe darse. Y la pregunta es la siguiente. Empezaríamos ahora por Saúl. Saúl, por favor, cuéntame, cuéntame alguna situación en la que hayas optado por un curso de acción o una decisión que resultó altamente exitoso para el área u organización en la que te desempeñabas en algún trabajo. ¿Cuál fue la decisión que tomaste? ¿Por qué tomaste esa decisión y no otra? ¿Y por qué te parece que resultó benéfica para la organización o el área donde tú te desempeñabas? Indícanos algún elemento de mejora que hayas logrado con esa decisión tomada. Por favor, en no más de dos minutos, Saúl. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, en un momento, en un proceso electoral, nos dimos cuenta que al momento de estar recibiendo los paquetes electorales, una de las propuestas que hicimos en aquel entonces era que el sobreprep viniera por fuera del paquete. Antes no venía por fuera del paquete. Entonces, nosotros sugerimos que viniera por fuera del paquete. Y obviamente coincide con otras posturas o propuestas que al final del día, ahora gozamos de que el paquete electoral ya traiga por fuera el sobreprep y que se pueda procesar aparte con el programa de resultados electorales preliminares. Yo creo que eso fue un éxito que coincidió con muchas posturas en ese sentido. Muchas gracias. Pero, ¿cuál fue tu decisión? O sea, es un tema, una decisión tuya. Bueno, prácticamente cómo la tomaste, cómo se implementó y qué resultado tuviste. En un caso específico. Sí, en ese proceso electoral, lo que costaba mucho trabajo al estar sacando el paquete electoral, el sobreprep y luego el acta de jornada electoral, pues se complicaba porque tenían que salir los dos en el mismo paquete electoral. Esa propuesta la hicimos llegar vía la memoria a la dirección de organización para que se procesara. Después coincidió con otras propuestas, le decía, y que al final del día ahora podemos tener ese procedimiento de manera más ágil. Gracias, Saúl. Muy amable. Daniela, por favor, si nos haces hablarle hasta en dos minutos tu respuesta. Gracias. Sí, buenas tardes. Gracias. Pues en este caso, era vocal de organización en el proyecto electoral 2021 cuando teníamos muchas situaciones con la participación en Ciudad Bama y los eventos que debíamos realizar, ya que estábamos en pandemia y todo. Nos era un poquito difícil porque al principio no teníamos internet, no teníamos, pues teníamos muy austera la junta para las situaciones que se estaban presentando. Entonces, se nos complicaba hacerlo presenciales. Se empezaron a hacer en línea, pero tampoco teníamos todas las herramientas o las personas que buscábamos, pues tampoco la tenían. Entonces, tomamos, yo tomé la decisión de hacer algunas presenciales. Fue un poquito, pues, arriesgado, pero finalmente se llevaban a cabo los eventos que nos pedía participación Ciudad Bama. Ya más adelante ya contamos con todas las herramientas, por lo cual decidimos seguir haciéndolo ya en línea con lo que es, pues, grupos de WhatsApp, de Facebook, diversas herramientas más. Pero de momento sí fue una decisión difícil, pero para poder cumplir con las metas al principio, tuvimos que tomar la decisión de arriesgarnos a hacerlo presencial. ¿Cuál fue el resultado tangible, Daniela? El resultado tangible es que cumplimos con la meta y afortunadamente, pues, nadie se enfermó. Ok. Muchas gracias. Gracias. Y por favor, tu respuesta hasta en dos minutos. Perdón. Bueno, una decisión que haya tomado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Una decisión que haya tomado de manera. Buenas tardes. De manera directa. Sí. Fue cuando fui vocal de organización la primera vez en el 2000. Bueno, hace varios años, los partidos políticos tenían diferencias porque se juntaban en un mismo, a veces en un mismo lugar a hacer su campaña y tomar la decisión que se organizara un diálogo, un diálogo que fue fructífero, dio buenos resultados, respetaron cada quien sus espacios, sus tiempos, un diálogo ameno y sí dio buenos resultados. De ahí en adelante, respetaron cada quien sus tiempos, sus espacios, de manera voluntaria. Creo que siempre he privilegiado el diálogo antes que cualquier otra circunstancia. No sé si sea suficiente. Nada más comentamos. Logramos. Sí. Y sabía nada más comentamos. ¿Por qué tomaste esa decisión y no tomaste otra? Porque ya, digamos, ya nos había llegado en aquellos tiempos un caso donde estaban casi juntas las del día de su actividad proselitista y se avecinaban otras que iban a estar igualmente cercanas una hora de diferencia o dos horas en un mismo lugar. Entonces, lo primero fue llegar a un diálogo antes que a cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Y sí, sí dio buenos resultados. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, licenciado Víctor. Daniela, Saúl e Isai, les agradecemos mucho el nombre del Instituto Electoral del Estado de México, el haber estado el día de hoy llevando a cabo su entrevista. Les pedimos, por favor, que puedan estar atentos a la comunicación que se ha hecho por parte de este instituto con todos los aspirantes y de acuerdo a los plazos establecidos en la convocatoria que ustedes conocen y de la cual son parte. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.